Un comerciante se batió a tiros este fin de semana con varios asaltantes que intentaron atracar su negocio. Los hechos se reportaron en la panadería La Rosa, ubicada en la carretera 443 del barrio Caimita al Bajo de Aguadilla. En el enfrentamiento, el dueño del establecimiento recibió una herida de bala. El día 2 de abril, a eso de las 10 y 10 pm, cuando el señor Luis A. Cabán Rodríguez se disponía a cerrar su negocio, la panadería La Rosa, llegan dos individuos mascarados y portando un arma, lo que entendemos que puede ser un revólver. Una vez le anuncian el robo, hay un forcejeo entre la víctima y el asaltante. El comerciante, quien tiene portación de armas, logró dispararle a los atracadores alrededor de cuatro veces. No obstante, uno de los sujetos logró hacer una detonación que alcanzó a la víctima en el lado izquierdo del rostro. Este fue trasladado al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde recibió atención médica tras ser herido de bala en la mandíbula. Este fue referido al Centro Médico de Río Piedras en condición estable. En el lugar hay cámaras de seguridad, estamos trabajando con eso. La unidad técnica de grabación va a estar extrayendo los videos, tanto del lugar como de lugares cercanos. Por su parte, uno de los empleados del establecimiento narró a Noticias Wole 12 su versión del altercado con los emascarados. Entraron y empujaron al dueño para asaltarlo y él lo trató, pues le dispararon en la de esto y él disparó para atrás. Vecinos del lugar manifestaron su indignación, ya que a pesar que el robo se vio frustrado, los sujetos lograron escapar. No tienen por qué hacerle daño, que cada cual trabaje y tenga lo que pueda. Aquí en Puerto Rico hay que tener miedo en todo momento, porque donde quiera hay mucha delincuencia y mucho asalto y droga y todo eso. En lo que va de año se han reportado 18 robos en la región policíaca de Aguadilla, 8 robos menos que el año pasado. Para Noticias Wole 12 les informaron Luis Pérez y Maylin Andújar. Gracias. Gracias. Gracias.